episodio de operación ¿Sabías que hoy se estraena Ladrón? ¿CuándO? Ya, Catalunya Soña, ¿me podés peinar rápido? No. Que hoy tengo estreno, me quiero ir. Roche. Dale, peiname rápido. Yo caso. ¿Ya sabían que hoy se estrena mi nueva canción? ¿Me pueden librar rápido? ¿Sabías que se estrena hoy mi nueva canción? Yo no sabía, ¿qué noticia? Ladrón, ¿la vas a escuchar? La voy a escuchar. Yo escucho más, ¿todónde vas a escuchar mi canción? Yo voy a escuchar Ladrón. Ok. Hay más en el U. Chao. Dale, que estrenamos, dale, que estrenamos, dale, que estrenamos. Es un momento muy especial para mí. Es una canción especial que tiene que ver con mis últimos dos años, con mi conexión con la música en los últimos dos años, con mi búsqueda, con la reafirmación de mí misma, con una vuelta al sol diferente. Con mis 29 años. Y es mucho más que un single. Un video que pude dirigir yo, con una genia como Stassu, intentando evolucionar, cambiar, cambiar sin miedo, sintiéndome de todas maneras siempre fiel a mí. Y eso es muy difícil, quiero que lo sepan. Siempre es mi impulso ser así como soy, con mis proyectos y conmigo misma, con mucha ilusión de que reciban esta canción y lo que viene. Gracias. 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 Gracias.